¡Traga! ¡Un, dos, tres! Somos los animales, somos puros Quiero que me cuides en esta Navidad Somos los animales, somos puros Quiero que me cuides en esta Navidad Somos los animales, somos puros Quiero que me cuides en esta Navidad Es tiempo de celebrar, es tiempo de disfrutar Recuerda a los niños y a los animales Cuídalos como a tus familiares En esta Navidad, con la huellatón Cuida a los animales, el medio ambiente y la vida La pólvora arruina la historia La tuya, la de tu familia, la de los animales Sigue esta historia en huellatón.com Deja tu huella, celebra sin pólvora Área metropolitana del Valle de Aburrá